Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estas conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno mas Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estas conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno mas Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad